Quizá estoy prácticamente un año y medio que he compartido con los compañeros de la Facultad de Ciencia de la Salud, Escuela de Enfermería. En este año y medio lo que yo podría decir algo que he visto desde el comienzo y se ha mantenido en el transcurso del año y medio, que no lo he visto en otro lugar, es las características humanas, no solamente del cuerpo docente, sino lo que intentan transmitir a sus alumnos. Es este ímpetu por desarrollar el aspecto humano de las personas en términos de sensibilidad social, por identificarse con los problemas sociales del país, por identificarse para que realmente los alumnos sean líderes en cambios que requiere el país. Eso no lo he visto en otro lugar y creo que es muy de una fortaleza que lo diferencia de cualquier otra institución. Bueno, creo yo que la investigación es un elemento fundamental para el desarrollo de un país, para el desarrollo de una profesión, para el desarrollo de cualquier función que tenga que ser cualquier profesión. Sin investigación no se genera conocimiento, no se entiende la problemática. Si usted tiene un problema y no lo conoce, no lo puede resolver. Entonces, necesariamente tiene que investigar para poder conocer la realidad y poder mejorarlo. Creo que eso es central y fundamental y creo que eso está intentando esta universidad en desarrollar con los estudiantes. Todavía falta por mejorar muchas cosas, pero creo que se está yendo por buen camino.